¡Hola, cariño! Estoy por el parque, ¿y tú? ¡Ay, sí, mi amor! Te cuento que ya recolecté todo el dinero y lo tengo aquí en mi bolsa. ¡Ay, sí, mi amor! Tú de eso no te preocupes. ¿Y tú cómo estás? ¡Ay, mi amor! Yo también te extraño. ¡Ay, ya nos vemos, mi amor! ¡Bye! ¡Mi dinero! ¡Ay, no, mi dinero! ¡Ay, mi collar! ¡Ay, no, mi dinero! ¡Ay, no, no, no! ¡No me puede pasar esto a mí! ¡Ay, mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Es mucho dinero! Con esto voy a poder comprar la receta para mi abuelita. ¡Ush! ¡Ush! ¡Esa banca cobró vida! ¡Esto es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami, mira lo que conseguí! ¡Ush! ¿Y de dónde sacaste tanto dinero? Ah, lo conseguí en un restaurante. ¿Trabajando tú? Sí. Bueno, ya era hora de que hagas algo por esta casa, ¿no? Y esto me va a servir para comprarme otra botella. No, mami, es para los... de la abuelita. ¡Suelta! No, mira, mira, escúchame, te voy a decir algo. Ella... ella ya no tiene arreglo, ¿sí? Es que va para acá la botella. No, mami, devuélveme el dinero. No, quítate. Es para la receta de la abuelita. ¡Mami, por favor! ¡Mami! ¡Mami, por favor, devuélveme el dinero! ¡Sí! ¡Yosti! Eh, ya voy, abuelita. ¡Ah! Aquí estoy, abuelita. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Por qué están tus ojitos llenos de lágrimas? No, por nada, abuelita. ¿Por qué lo pregunto? Abuelita, ¿me puede prometer algo? Sí, mi corazón. ¿Me puede prometer que siempre va a estar conmigo? Prometo, mi amor, que siempre voy a estar a tu lado. Ay, señor oficial, aquí fue donde se perdieron mis cosas. Y mire, aquí están mis gafas. A ver, señorita, necesito que me diga cómo fueron los hechos. Ay, es que la verdad que no me acuerdo mucho. Yo solamente estaba hablando por teléfono y cuando acordé, ya no tenía las cosas. A ver, a ver, a ver, eso no me sirve de nada. Lo que necesito es que sea más precisa, información más detallada. Por ejemplo, con quién vino, en dónde estaba, ¿cómo fue que pasó? Ay, lo único que recuerdo es que aquí había una banca. Sí, lo único. Señorita, usted debe estar confundida. Aquí nunca ha habido una banca. Una monedita, regáleme una monedita. ¡Ella estaba aquí! Tú a lo mejor viste quién tomó mi dinero. ¡Plena, plena! Yo no vi quién se llevó su plata. Pero lo que sí vi, una banca que cobró vida. Y luego agarró y se fue. Pero su dinero no. Verá, claramente esta mujer no está en sus cabales. Y lo que yo creo es que a usted se le cayó su dinero caminando por algún lado. Ay, no, no lo creo. ¡Él! ¡Él, señor oficial! ¡Él fue el quien se llevó mi dinero! Si ve, fíjese, era una banca para llevarse las cosas de las personas. ¡Acá, pero vamos, vamos! A ver, cálmese, cálmese. No puede ir nada más y querer atraparlo. Lo que necesitamos es atraparlo con las manos en la masa. ¿Sabe qué? Yo tengo un plan. Venga. Venga. ¿Vas a hacer eso, bien? ¡Así te quería agarrar con las manos en la masa! Tenga, señorita, su teléfono. Para la próxima tenga más cuidado. Muchísimas gracias. Ahora sí, vas a pagar por todo lo que has hecho. ¡Dame mi dinero! No, señora. Usted está equivocando de persona. Por favor, suélteme. ¡Devuélveme mi dinero ahora! ¡Señor oficial! ¡Señor oficial, venga rápido! Está bien. ¡Cójalo! ¡Sígalo, sígalo! Oye, detente. Lo que estás haciendo no está bien. ¿Dónde se fue? ¡Ya no corras más! ¡Sólo quiero mi dinero! ¡Sígalo, sígalo! ¡Espera! ¡Oye! Espera un momento. ¿Sabe qué? Vamos a seguirlo para ver hasta dónde llega. Y ahí lo vamos a atrapar. ¡Vamos, vamos! Mi hijo. Mi hijito. ¿Qué pasó, mi hijo? No pasa nada, abuelita. Bueno, lo que pasa es que yo conseguí dinero para su receta. ¿Y en qué trabajas, mi hijo? ¿Trabajo en un restaurante? No me mientas, mi hijito. Yo no te enseñé a mentir. Yo te enseñé buenos valores. Nosotros somos pobres, mijo. Pero no está bien arrebatar. Pero no está bien arrebatarle las cosas a las personas. ¿Tú sabes eso? Abuelita, te juro que yo conseguí el dinero trabajando. Y estas personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Señora, ¿cómo está? Yo soy la jefa del restaurante donde trabaja Justin. Yo le di todo el dinero a él para que le pueda comprarlo. A usted, Justin es un niño muy bueno. Sí, yo sé que mi hijo es bueno. ¿Y usted, señor policía? Señora, yo también vine a felicitar a Justin por su excelente comportamiento. Y es más, yo le aseguro que él va a seguir portándose bien. ¿Verdad, muchacho? Además, sabe que él es un ejemplo para muchos jóvenes de su edad. Bendito sea mi hijo. Bueno, nosotros ya nos vamos. Este dinero yo sí me olvidé de dártelo en la tarde. Bueno, que pasen bien. Hasta luego. Muchas gracias. Pórtate bien. Ya espera, abuelita, ya. Ya, mi hijo. Señores. Muchas gracias. Ahora mi abuelita va a estar mucho más tiempo conmigo. Siempre que puedas tender una mano, no dudes en hacerlo. Tal vez sea la mano que cambie vidas.